Copa Chinchetingo Se inaugura, se inaugura el gran campeonato Copa Chinchetingo dos mil veinte Domingo, domingo dos de febrero en el campo deportivo del señor Hans Crispin Huachipa Participan los equipos de la familia Bustillo Familia Crispin Familia Chagua Familia Minaya Familia Bonilla Familia Santiago Familia Ilanso Familia Espinosa Familia Cruzmán Familia De La Rosa Familia Río Familia Jiménez Familia Rodríguez Familia Lobatón Familia Canseco Y más de veinte equipos invitados Hermana Nilia Elisa Lina Actuación de Delia Vivar Y muchos artistas más Rica mixtura Chinchina Batasca Pachamanca Cuy Domingo, domingo dos de febrero En el campo deportivo del señor Hans Crispin Huachipa Organizan a los hijos residentes de Chinchetingo en Lima Los más guapos Los más guapos Vida de estudiante Vida pasajera Vida de estudiante